Chicanos Chicano Hey, hey, hey Chicano Entre los recuerdos y las sonrisas Flor de piel Siempre está bailando la peste Toda para él Una llamarada Que gira y gira sin cesar Quiero ser tu amante Quiero que me envidie la ciudad Hey, hey, hey Chicano Hey, hey, hey Chicano Hey, hey, hey Chicano Hey, hey, hey Chicano Que de ti me estoy enamorando Que me está pasando Que de ti me estoy enamorando 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 Yo no sé qué sucedió No comprendo No comprendo lo que siento No comprendo lo que siento No comprendo lo que suele Que de ti me estoy enamorando 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 Hoy el aire de la tarde es diferente Hoy mi mundo está cambiando de color Hoy me siento entre tus brazos más ardiente En la suave calma de mi habitación Hoy tus labios me han colmado de ternura En mi vida me he sentido tan feliz Abrazándote y sabiendo que soy tuya Quiero estar así y decirte a cada instante Que te quiero y que me entrego a ti Porque te quiero Deseo que disfrutes de mi cuerpo Para que no me puedas olvidar Porque te quiero En esta tarde yo te doy mis sueños Mis ojos de promesas están llenos Mi vida está en tus manos, nada más Te quiero Te quiero Yo sé que tu amor se está muriendo Y apenas nos vemos Mis sentimientos no te importan nada Yo sigo esperando cada día Deseo un milagro Hasta que nunca llegará Mi sueño Mi sueño Vuela, 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 vuela Al tras de ti Todos mis recuerdos me llevan a ti Buscan para una salida que Me obligue a ver Que tú te marcharás Cruzando la mañana Yo no comprendo cómo será la vida Si tu amor me dejarás Me dejarás dormida en el silencio Soñando en aquella playa Donde yo te conocí Adiós compañero de mi vida Adiós compañero de mi vida